Dice Enrique Álvarez Que sonido tan bravo Y quiero regalarte En tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples año Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó A llenarte de felicidad Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Un robo te va a robar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Y que cumples muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Oye, Kike, cuando te veo Me recuerda a mi compadre Cristian ¿Te acuerdas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alcalde, Lady Durán! ¡C DX Se va en tu lado, ¿no? ¡Ay! ¡Ey!